Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Jorge Estevez y soy analista de Grupo R. Agradecería, por favor, me confirmarais vía chat, que veis la pantalla principal y me escucháis correctamente. Ok, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, retomamos los webinarios formativos y hoy vamos a hablar de las correlaciones. Entonces, vamos a ver, vamos a darle un enfoque, quiero que penséis como científicos o como carpinteros, si queréis. Los coeficientes en sentido amplio. Vamos a centrarnos, primero, para entender el concepto, en un coeficiente lineal, que ya, digamos, ya lo manejamos con soltura en el SDS Spread, un coeficiente como puede ser el de Pearson, el de Spearman, hay más de Kraken y demás, y vamos a andar un poquito más, ya que muchos de vosotros ya tenéis bastantes cositas hechas, en un coeficiente no lineal. Veamos, ¿qué nos dice? Bueno, a todo esto, enlazando un poco, hay alguna gente nueva, permiten una pequeña presentación. Para los que no me conozcáis, nuestra web es grupoempresarialer.com y tenemos una visión de los mercados cuantitativa. Operamos pares, técnicas de margen neutral y demás. Podéis ver alguna información sobre lo que llevamos dado y también descargar los PDF. Tenemos una lista de correos, si ponéis aquí vuestro email, os enviamos cuando damos voluminarios y demás. Y solemos hacer los análisis con un pequeño software que nos grafica un modelo lineal para arbitrar volatilidades. ¿Ok? Bien. Hoy, bueno, cualquier pregunta que tengáis, la ponéis vía chat e intentamos responderla. Veamos, un coeficiente, si recordamos, el coeficiente normal, el de Pearson o el de Spearman, uno cualquiera de ellos. Veamos, el software nos da dos coeficientes, es una mezcla entre Pearson y Spearman, cualquiera de ellos nos vale. Uno largo, de periodo largo y uno de periodo corto. Fíjémonos en el largo, línea roja. ¿Ok? El coeficiente nos dice cómo se parece una serie temporal a la otra. Tenemos los dos activos, cualquiera, euro-yen y euro-dólar. Esto es la trayectoria del euro-yen y esto es la trayectoria del dólar-yen. ¿Ok? El coeficiente lineal, digamos, aproxima linealidades entre las dos. ¿Ok? Y, por ejemplo, la forma de operarlo, cuando... Bueno, sabéis que varía entre más uno y menos uno. Cuanto más se acerque a más uno, más se parecen los activos, nos mide en linealidad, dirección e intensidad. Estos dos activos, o series temporales, serie una y serie dos, tendrían un coeficiente cercano al más uno. Porque suben, podrían bajar también, en igual intensidad y dirección. ¿Ok? Cuando esto no es así, por ejemplo, cuando uno sube y el otro baja, el coeficiente se aleja del más uno. ¿Ok? Lo que le llamamos nosotros una descorrelación. ¿Ok? No tiene por qué uno subir y el otro bajar. Podemos subir y el otro subir menos. Porque también nos mide intensidades de las series temporales. Fijaros que cada puntito de éstos es una serie temporal. ¿Vale? Y se van separando, se van separando, se van haciendo cada vez más distintas. Entonces, el coeficiente se va dejando del más uno. ¿Ok? Luego, cuando estos se vuelvan a aparecer durante un tramo, el coeficiente se vuelve a dejar al más uno. ¿Ok? Es lo que aprovechamos nosotros para, a favor de la descorrelación, o la vuelta a la descorrelación. ¿Ok? Bien. En per trading, el coeficiente, también se utilizan otros coeficientes, pero se suele utilizar el modelo de volatilidad lineal y sencillo, el que llevamos utilizando simple. Pero en hedging, si os acordáis, veamos, voy a irme un poco por las ramas e intentar seguir un poco el guión, sino me pierdo. Bien. En un per trading, que es lo que acabamos de ver, activo 1, serie temporal A, activo 2, serie temporal B, al compararlos, tenemos el resultado del coeficiente. ¿Ok? Lineal. Bien. En el hedging, lo que hacemos para que nos mida linealidades es, por ejemplo, en un triángulo, el per trading es la serie A, y el activo, o la pata del triángulo, es la serie B. En un hedging de 4, activo 1, o el primer per trading es la serie A, y el segundo per trading es la serie B. Y comparamos esto con esto. Esto con esto. Si pensáis un poco, por ejemplo, un ejemplo sencillo de per trading, este de aquí, nosotros, imaginaros, recordad, los hedging son siempre market neutra. Es decir, cada una de las divisas que componen el par, ha de estar balanceada en la ecuación. Por ejemplo, compro euro dólar, vendo libra dólar, vendo euro yen, y compro libra yen. Si hacemos la cuenta, el dólar este se anula con el dólar este, perdón, el euro con el euro, el dólar con el dólar, y nos queda market neutral. Esto es exactamente lo mismo. Si compro esto, vendo esto, y compro esto. ¿Ok? Bien. Como vamos, en una serie temporal comprados, y en otra serie temporal muy parecida, vendidos, el coeficiente lineal de correlación va a estar muy cercano al menos uno. Bueno, si fueran iguales, el coeficiente sería menos uno. Pero como no son iguales, el coeficiente mide determinados fallos, determinadas ineficiencias, entre esta y esta. ¿Ok? Bien. Mide las ineficiencias lineales. Luego recalcaremos un poquito más esto de las ineficiencias lineales. ¿Vale? Si esto fuera igual a esto, mi balance no variaría. Yo meto en mi plataforma, comprado de euro dólar, vendido de libra dólar, vendido de euro yen, y comprado de libra yen, y mi balance tendría que ser igual a constante. Pero, hemos comprobado, que esto no es verdad. Bien. Por lo tanto, tiene que haber entre esto y esto, pequeñas ineficiencias. Veamos cómo las podemos buscar. ¿Ok? Vamos a buscar ineficiencias lineales, entre las dos series temporales. ¿Vale? Esto ya lo sabéis hacer. Por ejemplo, cogemos un Excel y tenemos los cierres en H1 de euro dólar, en diario, en tal, en tal, en tal, en tal, en tal, en tal. Vale. Vamos a hacer las series temporales. Ah, una cosa, las correlaciones, da igual valorar el cierre o no valorar el cierre. El coeficiente mide linealidades entre los cierres a pelo o con el valor real de cada cierre. Vale. Es mejor hacerlo con el valor real de cada cierre, pero en Excel sería, luego os enseño cómo sería con el valor lineal de, el valor real de cada cierre, porque habría que transformar, por ejemplo, la libra dólar, si tenemos una cuenta en euros, había que, con el euro libra, ¿vale? Un tipo de cambio dinámico, ¿vale? Entonces, en la serie A, lo que hacemos es, vamos a hacer euro dólar, libra dólar y euro yen, libra yen, ¿ok? Bien. Eur dólar y comprado de euro dólar, vendido de libra dólar, ¿ok? Ahí la tengo. Y aquí vamos a hacer vendido de euro yen, vendido de euro yen y comprado de libra yen, ¿ok? Bueno, sabéis que el yen está corrido dos decimales, lo dividimos entre cien. Bueno, es simplemente un ejemplo, ¿ok? Bien. Entonces, tenemos la serie temporal A y la serie temporal B. Si vamos a la filmina, tenemos la serie temporal A y la serie temporal B, ¿de acuerdo? Estas dos series temporales, le hallamos el coeficiente de correlación en Excel, creo que tiene implementado, si no recuerdo mal, lo miramos una vez, correlación, creo que era el de Pearson, ¿no? Bueno, no recuerdo muy bien. Bueno, uno de los dos tiene un coeficiente lineal, no tiene implementado coeficientes no lineales. Entonces, correlación, vale, debe ser el lineal. Pearson o Spearman, uno de los dos tiene, ¿ok? Entonces, lo que hacemos, le hacemos el coeficiente de correlación, ¿vale? Cogemos un retardo, una o dos semanas, eso da igual, con lo que se mide, tiene que ser siempre el mismo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez, por ejemplo. Vale, vamos a hacerlo primero de manera manual, y entonces lo que hacemos, comparamos una serie con la otra. ¿Ok? Y nos da el valor del coeficiente. Bueno, los datos no están casados, simplemente para que sepáis el mecanismo. Este coeficiente tiene un valor, ¿ok? ¿Cuánto más? Vamos a ver si lo dibujo. Bueno, lo vemos aquí. Cuanto más cerca de aquí esté, más distintos son los activos, o más iguales inversamente, mejor dicho. Cuanto más cerca del cero estén, más aleatorio, es decir, el coeficiente no encuentra relación entre una serie temporal y la otra, y cuanto más cerca esté el del más uno, más directamente relacionados están. ¿Ok? Bien, si nosotros, con este mecanismo, simplemente lineal, cierres, tal, 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 se tienen que parecer mucho el euro dólar y la libra dólar, con el euro yen y la libra yen. ¿De acuerdo? Son marca en neutral, pero nuestro balance, si lo hacemos... Veamos, euro dólar, libra dólar, euro yen, libra yen. Si esto fuera iguales, esto sería así, ¿ok? Sería un balance plano. Nuestro balance no cambia. Lógicamente, tiene pequeñas fluctuaciones, ¿no? Pero vemos que nuestro balance cambia. Es decir, entre una serie temporal y otra serie temporal, hay diferencias, ¿ok? En una compra y en otra vendida, pero las diferencias no son como en el per-training. Las diferencias son mucho más sutiles, ¿ok? Son como, digamos, como arreones. Esto sería, lo tengo aquí, de hecho. Vamos a ver. Aquí tenemos el coeficiente. Como veis, el coeficiente es menos uno casi siempre. ¿Ok? Digamos que el 80% del tiempo, la serie temporal uno y la serie temporal dos, se parecen. Pero hay determinados momentos, que son los momentos, no son todos, ¿de acuerdo? Si no, solo cuando no se parecen, aquí se parecen, fijaros. Tienen sus limitaciones. Aquí, este tramo. En este tramo, el coeficiente es menos uno, ¿ok? Sin embargo, el spread varía. Bueno, eso también lo vemos en el SDS spread. El coeficiente, bueno, nunca los hay perfectos. En per-training hay algunos que son prácticamente perfectos. El coeficiente está en más uno y, sin embargo, el spread varía. Es decir, eso nos da idea de que hay determinados movimientos que el coeficiente no es capaz de medir, el de Pearson. Gracias, Borja. Me acaba de decir, Borja, que el que implementa Excel es el de Pearson. Son muy parecidos, Pearson y Spirro, los dos. ¿Ok? Nos da idea de que hay otro tipo de, digamos, de diferencias, que son diferencias no lineales, que este coeficiente, ya es un coeficiente lineal, no es capaz de medirlas. Si recordáis, en un HETS, uno cualquiera, el modelo, espasión-contracción, vale, parte de los movimientos no pueden ser modelados mediante una línea, es decir, no son movimientos lineales, no son movimientos de este tipo. Son, digamos, otro tipo de fluctuaciones. Nos mide algunas de ellas porque estas fluctuaciones también pasan por una recta. Yo puedo ajustar una nube de puntos a una recta, aunque el ajuste no sea bueno. ¿De acuerdo? En algún momento se puede ajustar, pero no en todos los momentos. De ahí que no el coeficiente de Pearson o Spirro no coja todos los movimientos del spread. ¿Ok? Solo coja las diferencias lineales entre los dos activos o, en el HETS, entre las dos series temporales. ¿Ok? Lo que hace al medirlos es como mide una diferencia, mide otra diferencia, mide otra diferencia, por decirlo, mide las partes de las diferencias que coinciden con un modelo lineal. ¿Ok? Digamos, aquí la ineficiencia ya empezó y no midió a nada, midió aquí, aquí sigue, 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 aquí mide otra, aquí sigue, esta sí la midió, bastante componente lineal, pero esto todo ya no lo mide, o mide muy poquita cosa. ¿Ok? Es decir, nos mide solo partes, lógicamente nosotros desde el modelo de volatilidad lineal podemos aprovechar muchas de estas oportunidades, es decir, cuando en un HETS 1, una serie temporal, evoluciona de manera distinta, para daros cuenta que cuando configuramos un HETS 1, ya lo creamos market neutral, ya lo creamos muy parecidos, los hacemos gemelos. Entonces, ponemos aquí, ponemos aquí euro dólar y libra dólar, por ejemplo. Por ejemplo, compramos este y vendemos este y aquí le ponemos, digamos, una equivalencia, vendemos euro cash, por ejemplo, lo que sea, y compramos libra cash. ¿Vale? Esto, en teoría, tendría que producir un balance prácticamente plano. Bueno, de hecho, hay algunos que sí producen un balance plano, algunos HETS 1, su plano del todo no, pero digamos entre 5 euros y menos 5 euros. ¿Ok? ¿Vale? Es decir, un coeficiente no es más que un martillo para el carpintero, es algo con lo que nosotros miramos para ver cómo se parecen las cosas. Y esto os va a valer para un montón de cosas, porque no solo podemos hacer esto. Podemos comparar una cosa con la otra, podemos comparar un triángulo con el otro, podemos comparar un square con el otro, y podemos comparar un balance con otro, o con el SP, por ejemplo. ¿Ok? Es decir, es una herramienta de comparación. Linealidades en dirección e intensidad. Si mi balance está cerca del más 1 con el SP, yo voy a saber que si el SP sube, mi balance gana. Si el SP baja, mi balance pierde. O con otro balance, puedo tener diferentes cuentas con balances no correlacionados. ¿De acuerdo? Bueno, aquí nos meteríamos ya en otro modelo. Pero quiero decir que es una herramienta tan potente que nos permite comparar un montón de cosas. Es una comparativa. Hay un par de preguntas antes de continuar. En el triángulo sería express y serie B el valor del activo. En el caso de un triángulo, serie A express y serie B valor del activo. Efectivamente, en el caso de un triángulo, la serie B es el valor del activo y la serie A es el valor del per trading. ¿Ok? Tenéis que normalizarlos, sobre todo si los mezcláis con el yen, sabéis que están corridos dos decimales, para que os represente bien el coeficiente. Por ejemplo, aquí me hace las cuentas, lo que decía Rafael, vendo, compro euro dólar, vendo auci dólar y vendo euro auci. Vendo euro auci. ¿Ok? Vale, lo mismo, serie A, serie B, serie A es esta y serie B es esta. ¿Cómo se parece esto a esto? Son muy iguales. De eso no nos cabe duda. Lo vemos, que son muy iguales. Pero el balance varía. ¿Ok? Y algunas de esas ineficiencias podemos contrastarlas o podemos, digamos, identificarlas con un coeficiente libre. ¿Ok? Con el que nos da el exter mismo. Muy bien. Más, ¿por qué tiene que ser el coeficiente alrededor de menos uno y no de más uno? Sí, vamos, si yo hago el coeficiente, yo puedo hacer un coeficiente más uno. ¿Y cómo lo hago más uno? Muy fácil. ¿A qué esto da un coeficiente más uno? O muy cercano al más uno. Al hacerlo, marque neutral, tengo que comprar una y vender la otra. Si no, estaría direccional. ¿Ok? No sé si me lo calcula, pero vamos a hacer la prueba. No sé si la decimos. Con S. Sería euro dólar, comprar, libra dólar, vender. Uno y dos. Y euro yen, también comprar. Y libra yen, vender. ¿Vale? Esto es una operativa direccional. A ver si me lo calcula. O igual no, me casca. Ahí lo tienes. Entonces, como ves, aquí es más uno. ¿Ok? Más uno. Más uno clavado. ¿Vale? Son exactamente iguales. ¿De acuerdo? Vale, pero sería una operativa direccional. Cuando lo hacemos menos uno, es que estamos en uno comprado y en otro vendido. Y cogemos esa... En el hedging, no es... Cogemos las diferencias, nada más. ¿Ok? Vamos a... Operamos coberturas, realmente. Pero ese coeficiente está calculado sobre las cotizaciones, no sobre el express en moneda. Se puede... ¿Qué os diría si no hay variación entre hacerlo de una manera o de la otra? Hacer la prueba. Ahora, cogeis... No hace falta que hagáis todas las regresiones. Cogeis... Dos series temporales. ¿Ok? Y le halláis un modelo regresivo. ¿Vale? O podéis hallar las correlaciones, si queráis. Valoráis... Las series temporales con cambio dinámico. Y halláis el modelo regresivo y os da exactamente lo mismo. Yo esto lo multiplico por 10 y esto por tal, lo que sea, y me va a dar lo mismo. ¿Vale? Mide... El coeficiente mide linealidades. Múltiplos y demás, digamos que los normaliza. Normaliza. ¿Ok? Haced la prueba y no tenéis problema. En los quechings que has comentado, ambas series temporales son especulares. Efectivamente, son especulares. No perfectamente especulares. Y eso es lo que nos gusta. Las imperfecciones que puedan tener. Me preguntan si siempre es así. Sí, siempre es así. ¿O se puede hacer un heching con ambas series temporales correlacionadas? Es que las series temporales de los hechings están correlacionadas, pero inversa. ¿Ok? Son correlaciones inversas. ¿Vale? Bien. Una pregunta más. Veamos. Lo que yo hago es estandarizar las variables. Efectivamente. También las puedes estandarizar. Ubicar en el mismo espacio muestra todas las variables antes de calcular la regresión. Efectivamente. El software también les normaliza las variables. Para que después puedas... Es decir, si esto... El express o el balance, digamos que tiene un valor. Y el coeficiente se mueve entre más uno y menos uno. ¿Vale? Y sin embargo, el express a lo mejor tiene un valor de 50. Y eso un gráfico no te cabe. Por eso se normalizan las variables. ¿Vale? Lo mismo que esto de aquí. Cuando nosotros vemos el express, que vale... Ven 281 mil y pico. ¿Vale? Si yo represento aquí el 1, no se ve nada. Entonces lo que se hace es que se normaliza. Se agranda y se normaliza. ¿Vale? Para poner uno en relación con el otro. ¿Ok? Bien. ¿Podrías poner un ejemplo práctico de cuándo entro y cuándo salgo ganando o equivocando? Sí. Hemos visto algunos. Veamos. Veamos. Cierre. Este es el balance. ¿Vale? En un hedging, por ejemplo. ¿Ok? Y lo que hacemos es... Tenemos varias maneras de verlo, ¿no? Rendimientos. ¿Vale? Y luego, descorrelaciones. ¿Vale? También hay dispersiones. Es decir... Es que no sé... Aún no los tengo preparados. Eso lo haría para más adelante. Para... Ahora que quiero recoger las ideas. Digamos que hay varias maneras de verlo. A ver la expansión. Ok. Por ejemplo. Esto es una expansión medida con el coeficiente. ¿Vale? Lo mide. Está en varias condiciones, lógicamente. Inicio de la expansión. Tras. Va para arriba. Vale. Cojo esto. Lo meto al mercado. Y lo dejo correr. ¿Ok? No tiene más. Miras también. Aquí está la expansión. Sigue, 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 sigue. Esto se va a expandir, se va a expandir, se va a expandir. No es entrar, salir. No. De aquí a aquí, pues van una semana. ¿Vale? Los hay más rápidos, los hay más lentos. Dentro de este... Diez y veintidós, veintidós, veinticuatro, más cual. Dos semanas. Tres semanas. Lo que sea. Ayer os enseñé uno de un mes prácticamente. ¿Ok? Llega un momento que la expansión se acaba y se contrae. No tiene más. Es... Se parecen mucho, pero vamos a ver en lo que no se parecen. Lo miramos por un lado, le damos la vuelta, coeficientes, rendimientos... Es puramente cuantitativo. Análisis, 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 análisis. Lo mide. Muy bien. Pues, para adentro. ¿Ok? Las operativas de trading cuantitativos es lo más sencillo que hay. No tienen... Es coger y meter las órdenes. Lo importante es la forma de mirarlo. La forma de mirarlo. Al principio solo ves pocas ineficiencias. Luego cada vez te vas fijando más y ves más pequeños fallos. ¿Ok? Incluso hay gente... Y con la práctica lo conseguiréis. Seguramente tenga yo alguno... Que alguno cojo. Sin nada. Sin... A ver. O lo guardé creo para verlo porque es un ejemplo claro. Aquí está. Veamos. Tenemos el euro dólar. Tenemos el dólar CHF. Y tenemos el euro CHF. ¿Ok? Esto. Comprando euro dólar podemos vender... Vamos a ver si lo pinto aquí. Esto es un coche. ¿Ok? Bien. El euro dólar sube. Bien. Si el euro dólar sube. Tendría que subir el euro por la parte del COPC. Pero como baja... Ok. Entonces... El dólar CHF baja... Y baja. A ver. ¿Dónde está el error aquí? Veamos. Si el euro dólar sube. El euro... Tiene que subir más que el dólar. O el dólar... Tiene que bajar más que el euro. ¿Vale? CHF y CHF... Se compensan. Dólar baja. ¿Ok? Tendría que subir el euro dólar. Pero... Euro... También baja. Baja menos... Pero no esto. ¿Cuál sería la operativa? Imaginaros... Ahora... Yo puedo operarlo a favor... O en contra. A favor serían las líneas... Azules. Comprar euro dólar. Vender CHF y comprar tal. Y... A la corrección de esta ineficiencia... Sería al contrario. ¿Ok? No nos hace falta nada más. Vemos que hay una descompensación... Entre las tres. Lógicamente, si nos vamos al software... Lo graficamos y tal y cual... Nos aparece... Nos es mucho más... Nos ayuda, ¿no? Las herramientas... No es más que una... Una ayuda... Que nosotros tenemos para... Para ver este tipo de cosas. ¿Ok? El tiempo que puedes estar... En el tema de los swaps... Sí. El tema de los swaps... No os preocupéis que ya los veremos. ¿No? Es por partes. Primero para ver el... El ejemplo. ¿Ok? Dos semanas con ganancia próxima... Bueno, las ganancias varían mucho... En función del... Del... Del express, ¿eh? O sea, del... Del... Del hedging. Varían bastante. El beneficio hemos ajustado... Y el swap, efectivamente, cuenta. ¿Vale? El swap cuenta. Pero digamos que... Lo primero... Olvidaros de los swaps... Aunque la operación pierda. ¿Ok? No es... Es importante... No es tan importante... Es más importante... Que el balance... Sea positivo de las tres... Sin contar el swap... Que los swaps... Solucionar el tema de los swaps... Después no nos va a llevar... Tiempo ningún. ¿Ok? Lo importante es... Meter el hedge al mercado... Y que... Coja balance. ¿Ok? Verlo... Identificar... Relacionarlo... Las... Las ineficiencias... Verlas... Entenderlas... Saber... Saber qué es lo que está pasando... Y operar. ¿Ok? Ah, vale. Continúa... Como lo veis. ¿Ok? Se ve claro... Que continúa la ineficiencia. Si la ineficiencia... Se volviera a corregir... Haría un recorte del euro... O una subida... Más del euro dólar... Con una subida... De esto... Y una bajada de esto. ¿Ok? Vale. Bien... El coeficiente... Es una cosa... Muy válida... Nos permite mucho juego... Es una manera... De empezar a entender... Cómo se analizan... Los activos... Y demás... Pero... Tiene sus limitaciones... ¿Ok? Lo que hablábamos... Del... Del tema del hedging... Que las relaciones... Entre los activos... No son lineares... ¿Ok? No son... No tiene buen ajuste lineal... Algunas veces sí... Por eso no lo mide... ¿Ok? Pero otras veces no tiene buen ajuste... ¿Ok? Puede tener un ajuste de curvo... O incluso no tener ningún tipo de ajuste... ¿Vale? Y ahora vamos a ver una de esas herramientas... Que tanto nos gustan a los quants... Es un coeficiente... No lineal... Imaginaros que... La filosofía es la misma... Pero... Ahora tenemos... Una herramienta... Que nos mide... Relaciones no lineales... Entre los activos... ¿Ok? O entre las series temporales... Para ser más... 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 Más justos... ¿Vale? Tiene... Lo desarrollaron... Un... Un... Un éxito... Se publicó en la revista Science... ¿Ok? Y tenéis toda la documentación... En... 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 Echémosle un vistazo... ¿Vale? Bueno... Nos dicen que... Bueno... Son dos estadísticos... Vamos a ver información técnica... Y vamos a ver quién nos cuenta sobre el... Sobre el... Ah... Una cosa importante del coeficiente... Es que han desarrollado... Bueno... Lo tienen en genética... Lo tienen en economía... Lo tienen en salud... En política... En... En... Microbiología... Bueno... Utilizan para... Muchas cosas... Y esto os va a gustar... Que lo tienen implementado en Java... Y... En... En... En R... Para los que estéis utilizando R... Es decir... Eh... Mediante una rutina... Le pasamos las series temporales... ¿Vale? Y... En el CSV... Y... Nos calcula el coeficiente... ¿De acuerdo? Es decir... Ya nos tienen la implementación... Gratuita... ¿Ok? Eh... Bien... Tiene... Está muy bien documentado... Fue un trabajo... Verdaderamente... Excelente... Lo de... Veamos que nos cuenta... Del... Del coeficiente... Lo vamos a ver un poco... Así por encima... ¿No? Vamos a ver... Eh... Que... Que es exactamente... Por qué nos mide cosas... Vale... Utiliza... Se utiliza para la exploración de datos... Tú metes datos... Y... Él... Compara cuántos se parecen unos a otros... ¿Ok? No hace falta ser... Serie temporal A y serie temporal B... Ah... Una nota más... Es que... Hay tantas cosas... Nosotros... No utilizamos el coeficiente... De correlación múltiple... Igual iba por ahí... Alguna de las preguntas... Y no la supe interpretar... Excel tiene un coeficiente... De correlación lineal múltiple... Serie A, serie B y serie C... Nosotros solo hacemos dos series... Serie A y serie B... ¿Ok? ¿Por qué no tres o cuatro o cinco o seis? Bien... El coeficiente de correlación... Lineal múltiple... Es un... Es un tramposo... Mirámoslo por europeo... Si lo representamos en... En geometría o en... Conjuntos... Imaginaros... Esto es un 80%... Es decir... Un 0,8... Activo A y activo B... El activo A explica un 80% del activo B... ¿Ok? Bien... Nuestro coeficiente de correlación lineal... Es 0,8... ¿Ok? Hagámoslo con tres series... Uno... Esto creo que ya lo dije alguna vez... Bien... A... B... Y C... Bien... El coeficiente de correlación lineal múltiple... Cuantas más series le pongamos... Mejor va a ser... ¿Por qué? Porque cuenta... La parte... Que ya está explicada por el B... Hay aquí una parte... Que está explicada por el B... Por el C... Y por el D... En el caso... Es esta... Pero... El coeficiente de correlación múltiple... Explica esto... Y este explica esto... Pero hay una parte... Que explican los dos... Que puede ser común... O no... Vale... De ahí que no se utiliza... Que sea una falacia... La cantidad de... 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 Digamos... De significancia... Que tiene el coeficiente de correlación múltiple... ¿Ok? Vale... Por eso se hacen las dos series temporales... ¿Vale? Y B... Es decir... Con dos conjuntos... No hay manera... De que tengamos redundancia... En la explicación... ¿Ok? Bien... Esto venía... Ah... Estábamos viendo un poquito... Qué es lo que nos... Cómo funciona... Este coeficiente de correlación... Mira... Vamos a ver... Aquí tiene... Interesante... Fijaros... Nos aproxima... Bueno... Si pintamos el hedge... Vale... Esto... Habíamos quedado... Que no tiene por qué ser una función lineal... ¿Ok? Fijaros en los resultados... Aquí está... El mic... Pearson... Spearman... La scoff... Otros componentes principales... Lo que sea... Bien... Y... Los tipos de funciones... Efectivamente... La lineal... Nos la ajusta muy bien el mic... Pero también nos la ajusta el Pearson... Y el Spearman... Perfectamente... ¿Ok? Una función exponencial... Es decir... El inicio... O... En una parte... De la ineficiencia... No puede... No hay linealidad... En una función exponencial... ¿Ok? El coeficiente... Spearman... Si nos lo aproxima bien... Pero el coeficiente de Pearson... Ya no nos lo aproxima bien... ¿Ok? Una función... Cúbica... ¿Ok? Ni el de Pearson... Ni el de Spearman... Nos lo aproxima... Y el mic... Sí... Y ya... Mucho menos... Las funciones... Sinusoidales... ¿Ok? Con ángulos... Es decir... Sí... Están muy bien... Los coeficientes lineales... Pero... Como lo veis... Incluso funciones parabólicas... Sinusoidales... Sinusoidales... Con... Frecuencias de Fourier... Y el... Lógicamente... El aleatorio... Random... ¿Ok? No lo ajusta... Ningún coeficiente... Como tiene que ser... ¿No? Si algo es aleatorio... Algo es aleatorio... No tenemos... Eh... Manera de medirlo... ¿Vale? Sería una... Una... Una definición de aleatoriedad... No tenemos instrumento... Para medir el azar... El azar por propia definición... O la aleatoriedad... Es algo que no tiene medida... ¿Ok? Ni ley de grandes números... Ni nada... ¿Ok? Bien... Eh... Bueno... Esto todo con datos... Lógicamente... Mostra un poquito más de las funciones... Eh... Bueno... Eclipse... Silino... Las dos líneas... Sabéis... Que las trayectorias... Si nosotros... Podemos aproximar... Una trayectoria... Lo que hacen las funciones lineares... O bien... En grosso modo... O bien... Al detalle... Digamos que van haciendo... Rectas... De las curvas... ¿Ok? Bien... Pero hay partes del movimiento... Que son exponenciales... Y esos movimientos... No son calces... ¿Ok? Es un poquito por eso... Eh... ¿Qué más nos cuenta? Vale... Vale... Nos representa con unas matrices... Ah... Las funciones... Muy bien... Aquí... Por ejemplo... Aquí tenemos... Milson... Y aquí tenemos... Mic... ¿Ok? Menos uno... Más uno... Menos uno... Y más uno... ¿Ok? Veamos una función lineal... Cualquiera... ¿Ok? La función D... Efectivamente... D... Muy bien... Es una... Correlación... Inversa... Efectivamente... Pearson... Nos lo da como inversa... Muy bien... Y Spearman... Nos lo da... Regular... Lineales... Función... Parabólica... Exponencial... Parabólica... Y crecimiento... ¿Vale? F... G... Y H... Como veis... G... F... Bueno... Vamos a dejar el H en el momento... G y F... Pearson... Nos lo da... No nos hace ajuste... ¿Ok? No hay línea... Que explique... Esta trayectoria... Estos puntos... Es... Imaginaos que... Fueran utilizaciones... No hay línea... Que las explique... Necesitamos... Otro tipo de función... Para ajustar la línea... ¿Ok? Sin embargo... Pearson... Si nos lo explica mejor... ¿Vale? Perdón... Perdón... MIC... Veamos... Que mal nos cuenta... Ah... De cotizaciones... Teníamos uno... Aquí creo... Bueno... Esto... Lo podéis leer con calma... Vale... En una... No son cotizaciones... Que son genes... Pero bueno... Al ejemplo nos vale... Nosotros tenemos determinados puntos... Vale... Las cotizaciones... Son puntos... Son valores... Lo que vemos nosotros es... La línea que une esos valores... ¿Ok? Lo que nos representa la plataforma... Bien... Nosotros podemos hacer un ajuste lineal... De esos... De esos números... 3... 3... 3... 3... ¿Ok? Bien... Pero... No tienen... Por ser... La línea recta... Digamos... El mejor ajuste de esa curva... Vale... Puede ser con otra función... Es un poco lo que nos... Lo que nos mide este coeficiente... Para no aburriros... Mucha cosa más... Podéis leer el artículo... Con... Nos aproxima más funciones... De este tipo... ¿Ok? Vale... De ahí... Que el coeficiente mic... Si nos... Si no sea capaz... De medir... Más ineficiencias... Que no nos escapa de medir... El coeficiente lineal... ¿De acuerdo? Es un coeficiente exploratorio... ¿Ok? No es un... Perdón... Un coeficiente... De exploración de datos... ¿De acuerdo? De asociación de datos... Y de exploración... Vale... Nos dicen gráficos de dispersión... Lo tiene todo... Todo... Bastante bien... Y cree conveniente... Introduciros un poquito... En el... En el... Exploración no paramétrica... ¿De acuerdo? No hay que... Le metemos... Las series temporales... Y él nos busca... Las relaciones entre unas y otras... ¿Vale? No... Relaciones no lineales... ¿De acuerdo? Digamos que es un... Como un complemento... Como otra forma... Como otra herramienta que tenemos... Para comparar... Muy útil... En el tema... De los hedging... De las coberturas... ¿De acuerdo? Y más o menos... Las series temporales... Pues nos quedan unos minutos... Si tenéis alguna pregunta... Hay un par de iras por ahí... Y... Sí... Efectivamente... Una... Una... Una expansión... Haz cuenta que... Nosotros... Bueno... El modelo que utilizamos... Si le damos la vuelta... ¿Vale? Cuando... Cuando... Se separa del cero... Es una expansión... Y cuando... Va al cero... Es una contracción... De acuerdo... Digamos que es... La... La... Se expande... Se contrae... Se expande... Se contrae... ¿Ok? Vale... Eh... Si es parecido... Dice... Con los clústeres... De Datamin... Sí... Pero bastante... Con una implementación... Con un algoritmo... Implementado... Bastante... Bastante... Más potente... ¿Ok? Una de las... Reavistas... Más... Más... Prestigiosas... Así... Generalistas... Por decirlo... ¿Ok? Y el mix... Se puede calcular... De manera rudimentaria... Sí... Lo tenéis aquí... Mirad... No me acuerdo... Donde estaba... Ok... Tanto con R... Como con Java... Ok... Os lo descargáis... Lo podéis cargar... Con cualquier lenguaje... Vale... O con R... Mismo... Source... Min.r... Le dais... Los dos series... Los series de datos... Hay que formatearlos... De una manera... Traen unos ejemplos... Tal... Y los calcula... Lo que ve... En esas series temporales... ¿De acuerdo? Pues veo que esto está relacionado con esto... De esta manera... De la otra... De tal... Es un coeficiente exploratorio... Me pregunta... Borja... O Xavi... Si se puede arbitrar volatilidad... Con el coeficiente... MIG... También se puede arbitrar... No se utiliza... Mucho... Digamos que es un... Es un coeficiente multidimensional... Es decir... Aquí no hace falta hacer... A serie y temporada A... Y serie y temporada B... Ok... Le metes... Todas las... Las cosas que quieras comparar... Y él te saca... Un informe... De los... Lo puedes representar mediante superficies... También... De cómo se parece uno... Al otro... Y al otro... Y al otro... Tres dimensiones... Cuatro dimensiones... Es bueno no hacerlo más de tres... Para que seamos capaces de interpretarlo... Según... Veremos... Ahora simplemente lo quería presentar... Para que lo suene... Ok... Y a lo largo de este año... Iremos viendo... Cómo... Cómo se buscan... Ineficiencias con este coeficiente... Ok... Bueno... Pues... Gracias a todos por vuestra atención... Y... Para la semana... Seguimos... Seguimos con más... Ok... Bueno... Hay una preguntilla... Eh... Para hacer un Hedge Ratio... Solo deberíamos tomar dos series temporales... Sí... El Hedge Ratio... Digamos es para... Aplanar el balance... Ok... Lo que hace un Hedge Ratio... Si yo cojo... Un Hedge... O un Pertrading... Vender... Comprar... Y ahora... Comprar... EURAUCE... Este mismo... Vale... A ver si está bien... Lo que yo hago... Si yo calculo... El Hedge Ratio... De aquí... Imaginaos que el Hedge Ratio... De aquí... En vez de ser más 0,1... Es... Más... 0,08... Ok... De lo que hace esto... Es hacer esto... No dejar al balance... Expandirse... Ni contraerse... Nada más... El Hedge Ratio... Es únicamente... Para lo que llamábamos... Coberturas temporales... Ok... Esperamos Pertrading... Y... Se utiliza Hedge Ratio... Para cobertura temporal... Ok... No... Para set-off... Ok... En set-off... Ponemos todo base... Da igual... 0,1, 2, 10, 50... Lo que sea... Y operamos... Expansiones... Y contracciones... El Hedge Ratio... Forzamos... Al balance... Aplanarse... Ok... Son... Digamos... Dos enfoques diferentes... Ok... Bueno... Pues... Gracias... Un saludo... Y... Hasta la semana... Y... Fue... Y... Gracias.